Se cumplen cinco años de la renuncia de Benedicto XVI y con el tiempo se van conociendo más detalles de aquel día. En el Colegio Cardenalicio cada uno reaccionó a la noticia de una manera distinta. En el caso del Cardenal Darío Castrillo Noyos, acababa de volver de Tierra Santa. La enorme sorpresa fue cuando comenzó a hablar el Papa con el modo con que él lo hace siempre. Después comenzó a hablar del inmediato y el inmediato futuro era su renuncia. Yo miré a los Cardenales y decía, ¿será que no entienden lo que está diciendo? El Papa está hablando de que va a renunciar, pero lo estaba haciendo en latín. Darío Castrillón y Josep Ratzinger eran amigos desde hacía mucho tiempo. Coincidieron en reuniones en el Concilio Vaticano II e incluso viajaron juntos a Colombia. De vez en cuando quedan en los jardines del Vaticano para pasear y charlar. Yo he tenido la alegría algunas veces de encontrarlo en los jardines y da gusto, como siempre, oír al Papa Ratzinger, como le decimos. Y sí que se ve que la asumente está muy buena. Hacía 598 años desde que un Papa renunciara al pontificado. Asegura que cuando Benedicto comunicó su renuncia, la decisión del Colegio Cardenalicio fue unánime. Solamente había espacio para un Papa. Explica que su decisión no puede ser vista como un fracaso, sino como un aporte a la Iglesia Católica. Una decisión responsable. En el caso de él, la renuncia fue un aporte. No era un hombre que fracasa, sino un hombre que entrega. Entrega un tesoro porque él en ese momento considera que ese tesoro hay que mantenerlo y hay que mantenerlo vivo. Fue una cosa, una sorpresa muy grande, pero conociéndolo como estudiante. Conociendo lo que ocurrió cuando lo nombraron obispo. Pero ¿cuáles fueron los motivos de la renuncia de Benedicto? El Cardenal asegura que Josep Ratzinger se sentía abrumado porque sabía que ya no estaba preparado para responder con velocidad a las exigencias de la Iglesia. Él no iba a tener tiempo de estudiar porque estaba recibiendo gente a toda hora. Él tenía que dar respuestas inmediatas porque llegaba a un grupo y ese grupo exigía, mientras que él, como profesor, siempre preparaba bien y preparaba con notas teológicas, históricas, bíblicas, desde lo antiguo hasta lo nuevo. Al no poder hacer eso y continuamente, pues esto lo destruyó, digamoslo así. Con sus palabras salta a la vista la profunda admiración del Cardenal Darío Castrillón por Benedicto, un hombre que a sus 90 años todavía se dedica a su pasión, el estudio teológico. Un hombre que demostró que renunciar no significa abandonar, sino actuar con responsabilidad.